Impacto de campana a campana y de esquina a esquina Entra Man Impact Man Pacao con poderosa guadaña Justo como yo son Meleda, justo a las canas Y ahora vamos con la tarjeta de dola, mala, mala mitad Tres puntos para Pacao Tres para Marquez Esta pelea, señor Chávez Está siendo espectacular Si, la verdad Carlitos, fíjate que el mexicano tiene que lo mandan a los humanos Porque Carlitos, fíjate que el mexicano Ya lo saben señores, Boxas TK7 La casa La casa del boxeo ¡PRA! ¡Hey buenas suscriptores de it! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, estamos en una nueva variedad de Galo 2 y Black Ops 3 Y bueno, hoy vamos a comentar varias cosas por encima Ya sé que hace mucho que no subo video Pero por favor, déjenles lo explico en este su hermoso canal Bueno chicos, vamos a empezar La verdad es que no he estado subiendo videos Y sé que siempre hago estos videos como explicando Por qué no subía videos Pero en verdad, esta situación yo creo que sí va a cambiar un poco el canal Así que vamos a comentarlas Bueno chicos, la verdad es que no he estado subiendo muchos videos Porque aparte de que tuve Pues ahora sí que exámenes que la madre que me parió Los exámenes que tuve O sea, en mi puta había hecho tal examen más complexo O sea, ni un 721 InstaSwap O sea, bueno, eso no es complexo Es como La definición de Un examen de los que estoy haciendo es como un 1440 Buscar y destruir Con Tomahawk Justo en el lugar de Carrier Bueno, uno con Tomahawk Con Ballistic Knifing Imagínense Así de complicado está esta cosa O sea que no tuve mucho tiempo de hacer pues Videos Ni tampoco de editarlos Y todo eso Porque pues la verdad es que está Medio complicado Hacer videos Y la escuela Es como esa etapa Que muchos youtubers tienen Que es O haces videos O te dedicas de lleno a la escuela Porque pues Quieras o no Es como Lo próximo que vas a hacer Entonces pues le tienes que echar ganas O sea Con decirles que Me quedé A una Bueno Cinco Centésimas De aprobar Mate Saqué 5.95 Y dirán Bueno Es que es mate Si Exacto Es mate Vato No sabes que complicado está mate Y pues la neta es que Uff Pero bueno Eso ya no Ya no entra aquí Y el tema es que Pues como habrán visto Muchos se dieron cuenta Y hasta me mandaron como tweets O me dijeron así En persona que pues Había intentado Hacer un directo Y si la verdad es que Intenté hacer directos Porque Me he dado cuenta que Con mis amigos Me la paso muy genial O sea Todos los Phony and Fails Es como más natural El La como No sé La risa No sé Es como más Más este Menos fingido Siento Para no Como hacer Algo Algo malo Es que no es malo Porque es como Sale Es como improvisado No sé No sé Me gusta más Y por ejemplo Y por ejemplo Todos los Phony and Fails Como les digo Son como lo más Este Top del canal Los Phony and Fails Los Trickshorting Entonces dije Pues vamos a combinar Esos dos Esas dos cosas Y a que nos vamos a dedicar Ahora Pues hacer los mismos O sea No los mismos videos Ya no de A lo mejor Este Preguntas Y después No Bueno no sé La verdad Pero eso ya Dependrá de ustedes Pero como lo que yo pienso Es hacer Streams En Twitch El que quiera ver Como los streams En Twitch Intentando hacer Trickshorts Intentando ir por feeds Este Pues el que quiera Lo puede ver Ahí en directo Ya después Yo lo editaré Para poderlo subir Al canal Así como Obviamente no Todo el stream Ya Pues que será Las Los highlights O así Para no hacerlo Como todo Todo repetitivo Siempre de Ah bueno Vamos a hacer Este video Ahora Y este video Entonces como Más variedad Al canal Bueno yo siento Porque Aparte Como les digo Lo de Phony and Face Y todo eso Pues va a salir Muy bien De hecho Llegué a hacer Como un pequeño Stream Pero se cayó Pero de todos modos Me estuvo dando Lo El video Entonces pues Voy a El próximo video Que van a ver Es como Básicamente Lo que Va a ser el canal Ahora ¿Qué digo? Digo que Pues a lo mejor Es un contenido Que No requiere Mucha edición No requiere Mucho Este Lo que viene Siendo Pues si La edición Pero si Tiene que ver Mucho con El tiempo Y el tiempo Yo ahorita Lo tengo Muy 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 medido Y pues no se Me gustaría Que Poder hacerlo Mejor Más mejor Y menos Peor Hay muchos Me preguntaron Que Que Pasó Con Todos Los Dailies Que Tengo Y la Verdad Es que Ahí Los Tengo Pero La Verdad Es que No se Como Subirlos Porque Pues no se Es como La verdad Es que Soy muy Malo Haciendo Vlog O sea Dailies Porque Hay veces Que Pasan Cosas Como Chidas Yo creo Y no Las Grabo O sea Es como Ver Para Para que Por eso Es que Ya no Tengo Como Ahora Si Que La Webcam Porque Lo Usaba También Como Webcam Porque Tenía Esa Modalidad Pero Pues Rest in peace Ya estoy Pues Ahora Si Que Intentando Conseguir Cosas Para Para El Stream Que Se Vea Chido Todo Obviamente Tuve Que Mejorar La Tarjeta Grafica Tuve Que Mejorar La Webcam Y Eso O sea Que La Webcam Yo creo Que La Porque Apenas Estoy Sacando El Dinero Para La Tarjeta Grafica Y Pues No Se A Ustedes Que Saben De Computo Déjenme Aquí En Los Comentarios Que Les Parece Pues No Se Cuál Sería La Mejor Tarjeta Grafica No Se De Dos Gigas O De O No Se Para Que Me Dejen Aquí En Los Comentarios Y O sea Mi Com Yo Digo Que Está Chida O Sea Yo Lo Único Que Le Falta Es Una Buena Tarjeta Grafica Porque Tiene 8 Gigas De Ram Mega ¿Cómo Se Lama Esto? Un Leftover Vaya Pero Si Como Les Digo El Próximo Video Va A ser Como Más De Highlights Más De Lo Que Voy A Venir Este A Es Que Manejando En 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 General Porque La Verdad Es Como Que Perdón Por eso Creo que Le rompí El oído Alguien Por ahí Pero Bueno Como Les Digo Dejenme Aquí En Los Comentarios El Tema De La Computadora Acerca De Todo Este Temario Y Bueno Espero Les Ha gustado Like Suscríbete Yo Soy Luis Carlos Desde Aquí Te Hcxd Hostil En Su Zola Estribador Listo Acordemos Las Distancias La Emoción De Matar No Tiene Sustituto